¡Hola y buenas a todos chavales! ¿Qué tal? Este es esto de ChavisGamer Estamos aquí en TT Isle of Man ¿Vale chicos? Right on the edge Como me gusta decir El nombre de este juego porque El nombre está guapísimo O sea, te quedas como el puto amo ¿No? Bueno chicos, vamos al tercer episodio De modo carrera, ¿vale chicos? Vamos allá y Tenemos por aquí un evento, he estado revisando por aquí Y aquí teníamos Castle Ring O Castle Ring, ¿vale? Para decirlo bien, pronunciación perfecta Así que vamos allá Chicos, sale en masa, ¿vale? O sea, es una carrera ¿Vale? Vamos allá chicos Y, pues nada, vamos a empezar Por ahí, ¿vale? No tenemos Todavía Super Bikes, ¿vale? Así que con Super Sport Esta, pues La verdad que me he fijado que la velocidad máxima Es 320, no está nada más, ya sabéis que juego En la máxima dificultad, ¿vale chicos? Que llevo muy poco Tiempo jugando, que no sé de jugar Muchos juegos de moto y que Bueno, que aún así me lo pongo en dificultad máxima ¿No? Así que, pues bueno, si no gano, pues lo siento Mucho, ¿no? En el episodio 2 Ya ganamos una carrera, ¿vale? En máxima dificultad Así que, por ahora, estoy bien O sea, con quedar entre los 3 primeros Ya sería para mí perfecto Son 3 vueltas, ¿vale? Vamos a ver este circuito que tal Vamos a ver, chicos Apretamos ahí la motoreita Madre mía Pum, 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 pum Venga, vamos, ¿eh? Vamos, señores Un poquito que empieza la carrera, ¿eh? Vamos a ver si podemos conseguir esos 4.000 pavos Bueno, casi 5.000, ¿eh? Madre mía, pero es que esta moto sale muy lenta, tío Adelantan todo Uy, qué montón de motos hay en este En este En este circuito, ¿eh? Bueno, vamos allá, chicos Ya sé cuál es el circuito Me he acordado ahora mismo Vale, vamos a ver si nos podemos meter bien Vale, bien, bien, bien Vamos a ver la curva Ojito, frenamos Vamos a ver Uy, 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 uy Vale, pero bien, 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 bien Sin problema Vale, hemos salido bien, ¿eh? Hemos jugado un poquito ahí en esa curva He tocado hasta arena Pero bueno, vale, bien Vamos cuarta ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver, chicos Y sale esto bien Fíjate qué velocidad, tío O sea, te da una sensación de velocidad Este videojuego, tío Es una locura, ¿eh? Vale, vamos Pienso que todavía no habéis visto, chicos Como yo digo En las motos gordas, ¿eh? Vale, he frenado ahí sin querer, tío Porque con el joystick también puede acelerar Lo que pasa es que yo soy más de Soy más de gatillos, tío Lo que quería era mirar atrás Y claro, me he equivocado a los Pues a los gran turismo, ¿no? Vamos a ver, chicos ¡No! ¡Hala, la piedra, tú! La madre que me parió, tú La piedra Me he tampado contra la piedra, tú Joder, no me jodas, tío Estoy desconcentrado ahora mismo, ¿eh? Claro, he hecho eso desde ese Y pues me he desconcentrado Vale, venga, vamos, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que lo podemos remontar Están al final de esta Cuando voy solo Mis tiempos son mejor Así que vamos a ver Si es verdad o qué La verdad que este circuito Tampoco es de los míos, ¿no? Pero vamos a ver Si lo podemos hacer bien, ¿vale? ¡Venga, vamos! No tenemos la mejor moto de todas Evidentemente Es la primera que hemos pillado La que te dan así Por decirlo gratis Y nada, vamos a ver qué tal Vale, aquí no hace falta Ni frenar ni nada Vamos a pegarle fuerte aquí Claro que sí Vamos a hacer que vamos ahí un poquito ¡Guau, guau, 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 guau Madre mía Vale, bien, 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 bien Venga, vamos bien, ¿eh? Vamos bien Vale, venga No hemos caído Pero nos estamos Nos estamos poniendo otra vez aquí, ¿eh? Vale, venga Tenemos dos vueltas todavía por delante Y la cabeza va ahí adelante O sea que tampoco No vamos nada mal, ¿eh? La verdad que tenemos ritmo Para ganar la carrera Porque no hemos caído y todo Y fíjate dónde estamos ya Lo que pasa es que una caída aquí En este En este En este juego Te hace perder muchísimo tiempo, ¿eh? Vale, ahí vamos No, no, no Uy, no mires para atrás, Tony No mires para atrás No mires para atrás En el momento que he mirado para atrás Casi me la pego ya, ¿eh? Venga, vamos, vamos Vamos, chicos Que tenemos la colita ahí, ¿eh? Aquí es mejor frenar recto, así Vale, vamos Ya tenemos que pegar un poquito más En las curvas, ¿eh? Vale Estamos en penúltimo Vale, quinto ahora mismo Vamos a ver, chicos Si nos podemos enganchar ahí a la cola Cuidado la piedra Guau, es que bien hemos salido De esta curva, ¿eh? Se la hemos hecho muy rápida Hemos ganado tiempecito ahí, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Esa curva es que se me da bien, tío Pero no veo La máquina ahí frena un poquito, ¿eh? Lo que pasa es que yo la hago más por dentro La máquina se abre un poquito más Vale, chicos Estamos cuarto y tenemos los tres aquí delante, ¿eh? Vale, vamos ahí Hemos salido bien, ¿eh? Hemos salido muy bien de esta curva Tengo que tener cuidado en la siguiente Vale, bien, 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 bien Vamos Vamos ahí Cuidado, cuidado aquí Uy, 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 Última vuelta, ahora mismo la acabamos de empezar la última vuelta Vamos a ver si... si podemos mantenernos Aquí, ¿eh? Hacer las curvas bien y eso, y ya está Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Vale, bien, bien, bien Hemos salido como a mí me gusta, así, recto Vale, vamos, ¿eh? Madre mía, tío, es que corre Una barbaridad, o sea, en sí La moto, es verdad, ¿no? Corre un montón Pero es que el juego te da una Animadversión, ¿no? Que parece que va Todavía más rápido O sea, el juego tiene una sensación De velocidad, como ya dije en los primeros episodios Que es que es Es la esencia, ¿no? O sea, yo creo que un poco Es la esencia del juego, tío Venga, vamos, ¿eh? Además, los circuitos están muy bien hechos Los gráficos están bastante bien Vamos a ver si podemos hacer esta curva, vale, cuidado con la piedra Vale, bien, vamos Vamos a ver, vale, están ahí, están ahí, ¿eh? No hay que cometer ningún fallo Porque están ahí Uy, 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 ahí he tocado un poquito otra vez la arena Vale, bien, perfecto Vamos ahí, señores Uy, 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 espérate Que se me va la moto y todo, ¿sabes? Vale, vamos Esta curva a mí me encanta, tío Porque he de abrirse así un poquito Así a la izquierda Te metes por dentro y Me encanta, tío, esa curva Nada, pero estamos sacando ventaja, ¿eh? Además que aquí en esta parte Cogemos muchísima Si veis Si os fijáis bien Aquí yo no freno mucho O sea Aquí es que no hace falta frenar Mamma mía, mamma mía, mamma mía, mamma mía, chavales Como mola, tío Ir a tanta velocidad, ¿eh? Y eso que no es la más rápida, tío Que ahí con la Superbike Vas a 300 casi, ¿eh? O sea, es una locura Ahí sí es verdad que con la Superbike Tienes que frenar, ¿eh? Vamos a ver, ¿vale? Aquí está Vale, bien, chicos Ganamos la carrera, ¿eh? Perfecto Perfecto Bien, tío Madre mía O sea, no hemos caído al principio Pero vale Hemos acabado al final primero O sea, que nadie nos va a decir nada, ¿eh? Hemos quedado muy bien Vale, bien Nueve Vale, bien No creo que haya otra carrera Era carrera única Si no me equivoco Así que bien, chicos Hemos ganado la carrera 4.500 libras, ¿vale? Nos van a dar Así que vamos a ver Si podemos ir ahorrando Porque quiero comprarme la shooter A ver Tenemos bandejas de entradas, ¿vale? Tenemos 28.000 ahora mismo Vale, bien, bien 28.000 Vamos a ver Porque tenemos un montón de nuevos eventos aquí, ¿eh? Yo busco otra carrera aquí o algo Otra vez Mira Milford Street Circuit Sale en masa Vale, ahí hay una de sale en masa, ¿eh? Antrim Speed Track TT Claro, es que no sé si son carreras Antrim Super Sport y Super Bike Vamos a esta, ¿no? A Milford Street Circuit Otra 4.500 libras, ¿vale? Vamos a ver Estamos ahí ahorrando ahí para las motos, ¿eh? O sea, no me voy a comprar ninguna Aunque sé que Si me compro otra Puedo mejorar muchísimo, ¿no? Pero en fin Vamos a otra carrerita más Y vamos a ver, chicos Si vamos a ir ahorrando poquito a poco Porque quiero la azul, tío Quiero la shooter Quiero la shooter, ¿eh? Es la que más me gusta Luego hay una Una Norton, ¿vale? Que es la más rápida del videojuego La Norton Que esa O sea, es increíble esa moto Pero A esa no voy a llegar Fijo, ¿no? Prefiero comprarme la de 100.000 Que la Que la otra Que cuesta más, ¿no? Bueno Las opciones, chicos Para que veáis que si estaba En máxima dificultad, ¿vale? Que no os engaño Ahí está, experto No hay más dificultad, ¿vale? Así que nada Vamos allá, chicos Empezamos la carrera Salimos último otra vez Me encanta hacer esto, tío Venga, vamos a ver Ah, no, pues no Último no salimos Salimos penúltimo, ¿eh? Uy, uy, uy Se me ha levantado ahí un poco la moto Salí, ¿eh? Fíjate que Fíjate la salida La aceleración Es muy pobre, ¿eh? En esta moto Uy, 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 uy No, tío Otra vez Empiezo igual que antes Tío, cayéndome Tío, no me jodas, macho Mira, y otro se ha caído también Bueno, se han caído dos, ¿eh? Madre mía A ver, pues bueno Dentro de todo lo malo Dentro de todo lo malo No nos hemos caído O sea Me he caído yo Y dos más, ¿no? Esto ha sido por apretar ahí En esa primera curva Son tres vueltas también En este circuito, ¿eh? Vamos a ver Porque tenemos que remontarlo otra vez, tío Aquí hay que tener cuidado Como suba el bordillo ahí Bueno Me doy por muerto, ¿eh? Me doy por perdido Pero de sobra Vamos a ver Porque ahora no es como la anterior Ahora los delantes Si es verdad que tienen Que tienen ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tío, no! ¡Joder, tío! ¡No, tío! ¡Venga ya, tío! No me jodas Ahora ya si es verdad que no gano, ¿eh? Esto no lo ha ganado, señores Esto no lo ha ganado Mira, lo voy a intentar Porque, bueno Todavía quedan dos vueltas, ¿no? Pero, ¿qué va? O sea, están aquellos ya muy adelantados, ¿eh? Siempre tengo que ahorrar También que adelantar esto Vamos a ver esta primera curva Aquí es donde he sido donde me he caído Pero porque aquí iba yo apretando Claro, porque es como No apriete un poquito más en Como no apriete un poquito más En las curvas que, bueno Pues son más complicadas Nos va a costar un poco, ¿no? Madre mía Ahí adelantando Vale, vamos, vamos Encima, un circuito como este Que esta moto no acelera muy bien Pues es donde más perdemos tiempo, ¿eh? Además se nota ya nada más En la salida Que yo intento salir lo mejor posible He intentado ya salir de mil formas Y siempre salgo lento con esta moto O sea, siempre salgo lento Pero bueno, no pasa nada A lo mejor hay suerte Y algunos de los delantes se caen Fíjate, están por ahí Vale, nos va a quedar la última vuelta, ¿eh? Yo creo que vamos a quedar Eh... Creo que a alguno de esos Lo puedo adelantar Que fallo ahí, tío En la salida de la curva esa, tío No me lo creo Es muy difícil el juego, ¿eh? Chicos, si os lo compráis La verdad que yo os recomiendo Comprároslo porque Es un... Te engancha De una forma brutal el juego, ¿eh? Pero... Eh... Yo qué sé, o sea Es muy difícil, ¿eh? Controlar estas motos no es nada fácil Vamos a pegarla aquí duro Vale, bien Vamos ahí Cuidado, cuidado Cuidado Madre mía Mira, vamos, mira Mira que tenemos ahí la tercera posición, ¿eh? No voy a frenar aquí ahora, tío A ver si tengo alguna posibilidad No, 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 tío, no Ya está, ya está, tío Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado ¿Veis, chicos? En cuanto apretáis así un poquito Nada, vamos a quedar ya Vamos a quedar ya Eh... Quinto Y ya está Y vamos a quedar cuartos, ¿eh? Y vamos a quedar cuartos No sé si repetirla la carrera, tío No sé si repetirla, ¿eh? Yo la repetiría Porque es que me he pegado Hostia Que no sé cómo me la he pegado, tío No sé cómo me la he pegado Me jode muchísimo, ¿eh? Vale, bueno Pues hemos quedado quinto Es que tengo ganas de revancha, ¿eh? Yo Repetiría Sinceramente Yo repetiría Vamos a repetir Vamos a repetir A lo que sí, chicos Yo quiero repetir esta carrera Porque... Me ha salido la carrera Como el culo Pero bueno, vamos a ver Quiero repetirla Quiero repetirla No, esto no lo voy a hacer más, ¿eh? Simplemente voy a repetir esta vez Por ser esta vez, ¿vale? Pero ya no repito más Vale, esa curva que he pegado al final Que me he caído otra vez Habéis visto cómo he apretado, ¿no? Y la moto se levanta Y cuando se levanta Se ve que se gira la rueda, ¿vale? Cuando se levanta Y te va recto O sea, no puede girar Te va recto totalmente Vale, pues vamos allá, chicos Vamos a ver si ahora lo hacemos mejor, tío Fíjate, no le voy a dar al gas a tope Ahora en la salida Veréis como igualmente No voy a salir bien ¿Vale? O sea, bueno Bien Ok, bien Fíjate, o sea, ya estoy último, ¿no? Te adelantan todos Vamos a ver esta primera curva Mira, ¿ves, tío? Ahí se cae uno siempre, tío Se ha caído uno, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Uy, 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 uy Y es que ha apretado un poquillo más Para adelantarle Pero La jugar se va mucho, ¿eh? Eh, eh, eh Mira, mira Que se me ha metido esto por el interior, tú Venga, pues ahora me he metido yo por el interior No se ha caído, ¿no? No Un golpecillo leve No pasa nada Vale, vamos a ver si pillamos al primero, chicos Así tenía que haber sido la carrera, tío Antes Uf, es que No lo ves, ¿eh? No lo ves, o sea, al salir de esa curva Última, no ves eso ahí de la De la derecha que te la puedes pegar fácilmente Es que aquí no hace falta frenar, ¿eh? Si os dais cuenta, yo ahí no he frenado, tío He dejado la moto sola A ver, vamos Lo tenemos, ¿eh? Joder Mira que he frenado, ¿eh? Pero se me ha puesto en toda la boca Vale, bien, bien, bien Ahora sí He frenado, tío Y se me ha puesto en toda la cara, ¿eh? Vale, vale, vale Cuidado aquí Pero esta parte es que es muy mala, ¿eh? Vale, ahora es importante No caerse, ¿eh? No caerse Mantener ahí el ritmito Y... Y poco más, ¿eh? Esto no tiene ningún valor, ¿no? Porque me hubiera gustado ganar antes No ahora Pero bueno La repito Y me... Y me quito ahí... Me quito ahí... La espina, ¿no? No, 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 no Va, no sabía, tío Y en la última vuelta, tío ¡Eh, míralo, ha dado la moto! Creo que se ha caído, ¿eh? ¡Míralo, míralo! Se ha caído, tío Porque le ha dado mi moto, tío ¡Qué suerte he tenido, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, tío! Se ha caído, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa, tío! He hecho la estrategia de darle con la moto cayéndome, tío O sea... Eso solo está al alcance de muy poca gente, ¿eh? Os lo digo así, señoras Eso está al alcance de muy poquito, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! O sea, mira Aparte de este juego De que... De que... Está guapísimo, ¿no? De que las motos son difíciles y demás Encima... De vez en cuando te ríes, ¿sabes? ¡Ah, es que es buenísimo, tío! Vale, salimos de aquí bien Fíjate aquí a la derecha Como hay un... Si te lo puedes pegar ahí fácil Vale, vamos a agarrar la carrera, ¿eh? ¡Qué cosa más rara, tío! O sea, yo me he caído Y mi moto se ha quedado en medio de la pista Y él ha pasado corriendo Y ha acertado la moto Su moto ha acertado Y yo creo que ha dado con la mía O sea, ha dado con mi moto, ¿no? Por eso ha acertado Y claro, ya ahí ha perdido el control totalmente Pero vale, bien Ahora sí hemos ganado, tío Vale, vale Bien, bien Madre mía, chicos O sea, el juego está muy guapo, ¿eh? O sea, el juego está guapísimo La verdad Y el circuito de la... De la isla de Man Me lo tengo que hacer completamente El de la montaña de Neifel Que sea en la leche Vamos a ver qué nuevo evento hay por aquí Entrenamiento Tuberist Trophy ¡Uh, un entrenamiento! Este entrenamiento, chicos Es de... De... Lo que ya sabéis Eh... Por lo que os he dicho Lo de la montaña, creo, ¿eh? El Tuberist Trophy Sí, 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 sí El circuito de la montaña de Neifel Sección 6, 7 Lo que tiene que estar más guapo Es cuando sea Eh... El circuito de la montaña Eh... Con... O sea, completo No por secciones Sino completo, entero Eso tiene que ser una pasada, ¿eh? Totalmente Así que, bueno, chicos Eh... Vamos a ver aquí Que tenemos Eh... Vale Eh... Colección de motocicletas Vale ¿Cuántas pastas tenemos? 34.000 Vale, vamos bien, ¿eh? Vamos subiendo la pasta Poquito a poco Bueno, chicos Pues eso Espero que os haya encantado El episodio de hoy Vale, chicos Si queréis más T.T. Isla Offman Vale, chicos Ya sabéis Dejáis un pedazo de me gusta Vale, chicos Y nada más Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Y hasta la próxima Adiós